Vigilidad Pascual Que están viéndonos por la televisión Especialmente los que están solitos Los que están abandonados Tengan una Pascua llena del amor de Dios Que tengan esperanza, que tengan alegría Cada día Wynn y sus comunidades Tienen que salir adelante Ser un pueblo unido, un pueblo de hermanos Un pueblo donde realmente tengamos la fe La esperanza y la caridad Lo mejor para Wynn Lo mejor para sus sectores, para sus comunidades Y lo mejor también para ustedes Que trabajan incesantemente Para que salgamos adelante Que Dios los bendiga, los protege y los cubre Y los llene de su espíritu de amor En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Resucrito 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 Aleluya 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 Resucrito Aleluya 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 Resultitos, Aleluya, 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 Aleluya. Resultitos, Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Resultitos, Aleluya. Aleluya.